¡Hey chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, el día de hoy les traigo un video muy interesante a los cuales la mayoría de ustedes les gusta ver este tipo de videos. El día de hoy les traigo un tour por un vivero que está localizado aquí en el municipio de Santiago Papasquera de Durango en donde encontraremos variedad de plantas, tanto ornamentales, suculentas y cactus y plantas de decoración para jardinería. Además de eso cuenta con árboles frutales y árboles decorativos. A continuación les voy a mostrar lo que vienen siendo las diferentes categorías que cuenta este vivero y además no olviden suscribirse en este canal dándole clic al botoncito rojo que aparece aquí abajo en este video donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Asimismo regala un like para que este video se guarde y también aprovecha las ofertas que tienen aquí en el vivero. Además yo lo considero personalmente como uno de los viveros más económicos de esta localidad de Santiago Papasquera. Ahora sí chicos, vamos a continuar viendo este tour por el vivero de Santiago Papasquera. ¡Gracias! 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 teresitas y lo que viene siendo las begonias hay dos tipos de begonia los que se manejan aquí como pueden ver aquellas que son un poquito más largas en cuanto al follaje y tallo que tienen y aquí son las begonias minis que tienen más floración ya después lo que viene siendo al fondo estamos viendo las hortensias y lo que viene siendo los perritos conocidos como una varita floral tienen también de diferentes colores como pueden ver ahí además de eso incluyendo lo que viene siendo las plantas cuentan con lo que viene siendo la decoración para nuestro jardín con muy bien en el vídeo vienen conejitos artesanales y las macetas ahorita se las voy a mostrar las macetas que tienen una ventaja de este vivero es que es un vivero bastante grande creo considero que es el vivero más grande que hay en la localidad aquí de santiago papasquero además de contar variedad de plantas cuentan también con lo que viene siendo petunias este tipo de planta yo no conozco pero miren ahí lo pueden ver más de cerca también cuentan con margaritas clavelines y ya pasamos a la categoría de geranios mayormente cuentan con los geranios así completamente lleno aquí en esta área pero al parecer ahorita no cuentan con una amplia variedad de geranios pero si cuando ya hay un nuevo surtido llega bastantes colores de geranios acá está otra petunias arbolitos florales este geranio conocido como geranio yedra o geranio enredadera también cuentan con rosales también cuentan con lo que viene siendo diferentes tipos de árboles florales como bungamilias hay hasta otra petunia palmeras coronas de cristo estas conocidas como repolludas estas que son caléndulas que también si no saben ustedes lo que viene siendo la caléndula tiene sus beneficios medicinales como curar el acné bueno en fin muchas cosas lo que viene siendo esta planta también este tipo de plantitas amor de un rato sombrilla alfombrilla y en esta parte cuando entramos en este pasillo nos vamos para acá y está lo que viene siendo los diferentes rosales pero aún no cuentan con floración y lo que viene siendo esta plantita color amarillita es la que utilizan para decoración ya sea para cercados en nuestros jardines y lo que viene siendo lo que viene siendo las sanseverias estas plantitas los pinabetes decorativos también ya cuando entramos en esta parte que viene siendo acá son árboles ustedes pueden encontrar diferentes tipos de árboles no sé esto creo que es maranja o limón tienen uvas, uvas, higueras, 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 duraznos, manzanas tienen mucha variedad de árboles ustedes ya si están interesados en lo que viene siendo los diferentes tipos de árboles pueden venir aquí super económicos la verdad a mi me parece este vivero bastante económico en cuanto a relación de otros viveros que están un poquito más lejos de lo que viene siendo la localidad de Santiago Piscuero aquí es el vivero más grande aquí como pueden ver también tienen lo que viene siendo la suculenta las coronas de cristo como pueden ver hay diferentes colores y ya en este apartado así se ve de esta forma el vivero la verdad está bastante grande allá como pueden ver están lo que viene siendo la clase conocida como pinabetes allá allá es unos diferentes tipos de palmeras otra opción que tienen aquí en este vivero es que si tú vienes aquí y te interesan dos o tres tipos de plantas lo que ellos hacen es hacerte un adorno especial ya sea para un 10 de mayo o un 14 de febrero aquí mismo te pueden hacer ese adorno debido a que puedes comprar lo que viene siendo la maceta las tres tipos de plantas o en fin como tú quieras hacerle el arreglo que vas a regalar y ahí es lo que te van a incluir el precio de la tierra, la maceta, las plantas y te pueden ayudar en lo que viene siendo la decoración para el arreglo que vas a otorgar como regalo así que la verdad es una buena opción venir aquí y comprar las diferentes tipos de plantas que hay también cuentan lo que viene siendo las plantas aromáticas como es el romero, la lavanda la menta, la hierbabuena, la ruda en aquel apartado que se encuentra al fondo es cuando están preparando lo que viene siendo o recuperación de plantas cuando han sido afectadas también las pueden recuperar ya tenemos lo que viene siendo conocida la muñeca ya les había mencionado que también cuentan con orquídeas, margaritas, hortensias, nochebuenas también varía el factor de la estación del año, como estamos en el hemisferio norte aquí surgen las heladas muy fuertes y también lo que viene siendo la temporada de otoño e invierno cuentan con otra variedad de plantas conocidas como lámparas y nochebuenas esas son las que se manejan mayormente en esta temporada que es otoño e invierno ahorita estamos en la temporada de primavera entonces pueden venir cuando quieran y la verdad es una amplia variedad de plantas las que cuentan, allá podemos ver lo que viene siendo los cartuchos y también lo que viene siendo en la temporada de otoño cuando es el día de muertos también cuentan con esta planta que se les ponen a los altares y la verdad tienen bastantes así que pues les recomiendo mucho este vivero para que puedan venir super económico, amplia variedad de plantas, muy grande y tienen una excelente calidad en cuanto al cuidado y manejo de plantas de jardinería gracias por ver el video 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 bueno chicos esto ha sido el video de hoy espero que les haya gustado como ya lo mencione anteriormente y durante el tour de este vivero, considero que es uno de los viveros más grandes que puede haber aquí en la localidad de Santiago Papasquiaro, además es un vivero muy económico y que cuenta con una amplia variedad de plantas y bueno, si alguno de ustedes está interesado en obtener alguna planta ornamental o una planta decorativa para jardinería, así mismo como cactus suculentas o plantas aromáticas o árboles frutales, pueden venir específicamente a este vivero, el vivero se encuentra entre la cuadra que está en el hotel Casa Grande y en el hotel Palafoz, la dirección específica de este vivero se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video para que analicen la dirección y fácilmente pueden identificar donde está localizado este vivero y además pueden venir aquí a aprovechar ahorita que están lo que viene siendo bastantes cantidades de plantas las que se están manejando, además están llegando bastante surtido. Bueno chicos, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like, suscríbanse a este canal para que la comunidad siga creciendo aún más y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que vaya subiendo un nuevo video y sean una de las primeras personas en verlo. Hasta luego chicos.